En representación del presidente comandante Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo el general en retiro Oscar Mojica ministro de transporte e infraestructura entregó a las familias del municipio de Santa Rosa del Peñón en el departamento de León este nuevo puente de 60 metros de longitud Esta es la obra número 155 en construcción de puentes que hacemos en esta región 155 puentes y cajas puentes construidos en sólo 17 años de gestión de nuestro buen gobierno Mucha fuerza, mucha dedicación mucho empeño, mucho trabajo y también mucho cariño por estas poblaciones que necesitan los puentes para poder sacar sus productos y para poder acceder a todo tipo de beneficios que brinda nuestro buen gobierno para poder impulsar su desarrollo su progreso, su trabajo, su alegría su cultura, su paz Aquí estamos pues celebrando esta obra número 155 en el marco del mes de mayo El mes de la dignidad nacional El mes en que nuestro general Sandino le dijo al yanqui invasor yo no me vendo ni me rindo aquí están los nicaragüenses con la frente en alto con el corazón henchido de patriotismo diciéndole nuevamente a las nuevas generaciones que los andinistas de Nicaragua no nos vendemos ni nos rendimos Vamos adelante con el presidente Daniel vamos adelante con nuestra vicepresidenta Rosario El pueblo unido jamás se ha vencido El pueblo unido jamás se ha vencido Y una bulla sandinita Vive comandante Daniel Vive la compañía de el empresario Aproximadamente 18 mil ciudadanos son los beneficiados con el puente Santa Rosa del Peñón en León Donde se culmina para siempre el punto más crítico que teníamos aquí en Santa Rosa del Peñón Hoy desaparece la incertidumbre la inseguridad y la zozobra de pasar en aquellos tiempos en los momentos críticos del invierno Gracias comandante Daniel Gracias compañera Rosario En este mes de la dignidad que es la identidad que nos dejó nuestro general Sandino para seguir luchando por la paz y por el desarrollo económico social de nuestro país Ni un paso atrás no pudieron ni podrán ni podrán Sandino vive Sandino vive Comandante Daniel Ortega Saavedra Comandante Comandante Compañera Rosario Murillo Adelante Compañera Viva Sandino Después de tantos años de esperar un moderno puente el día llegó y fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo realidad ese sueño así lo expresan con alegría los pobladores de Santa Rosa del Peñón 780 motos circulando que van a circular por este puente gigante que nos ha construido nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario así es que ¿por qué vamos a bajar la guardia? jamás aquí no pudieron ni podrán porque aquí hay un Frente Sandinista de Santa Rosa del Peñón que estamos unidos con el comandante derrotando al imperialismo norteamericano patria libre o morir para nosotros una alegría es una historia para nosotros los santarroseños y para nuestras generaciones jóvenes porque nosotros estamos adultos pero lo importante es dejarle a los niños este trabajo tranquilo contento por haber un puente inaugurado hoy buen beneficio para el pueblo porque los liberales jamás han hecho nada de asistir muchos triunfos a ir a los hospitales o ir a comprar nuestras cosas a las ciudades a ir a visitar a nuestros familiares a ir a muchas cosas y por eso estoy muy contenta con este avance el titular del ministerio de transporte e infraestructura destacó que en esta región del país se han construido 29 tramos de carreteras y puentes que vinculan a las comunidades y unen a las familias hemos construido en esta región 29 tramos de carreteras magníficas extraordinarias de primera calidad 517 kilómetros de nuevas carreteras que junto con los puentes vinculan a las comunidades unen a las familias acercan la producción a los mercados facilitan el transporte el comercio brindan todo tipo de facilidades para que los servicios de salud de educación para que la cultura y el deporte sigan floreciendo en estas comunidades y en estas poblaciones queridas del Frente Sandinista con cámara de Rolando Flores Kenia Doña Multinoticias Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses suscríbete a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos con tus amigos con tus amigos